¿Cómo anda, Lever? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, che, todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo fue verte en la tele? Y la verdad estuvo bueno, estuvo piola. Nosotros llamamos a unos amigos y nos juntamos a ver, y... genial. ¿Se puede la juntada ahí? ¿Con dónde estás vos? Yo estoy en Concordia. ¿Concordia está más tranquilo? Sí, sí, ya está mucho más tranquilo. Acá, por ejemplo, los shows en vivo se estabilitaron. Eso es una ventaja buena. Y los bares, todo está bastante tranquilo, la verdad. Claro. De hecho, vos ahora estás en una suerte de bar sin música, pero estás como en un boliche. Estoy en mi cueva, casi que... Me encanta, espectacular, pero se arma la fiesta ahí en un minuto. Está buenísimo. Tienes veces. Está muy bien. Sí, ¿y cómo fue? Bueno, nada, ver que Lula, que Raúl, que Pablo habían visto el material, conocían de la banda, te contaban lo que a ellos les parecía, ¿no? ¿Cómo viste esa devolución del jurado? Por una parte, o sea, viéndolo en el momento, cuando te estás recibiendo la devolución, es complicado, porque mientras te van dando las devoluciones, vos estás ya planeando cómo puedes hacer para mejorar esas cosas, justamente. Y cuando querés recalcular de vuelta, ya se te terminó todo. Pero justamente nosotros éramos más ahí y entre todos pudimos reunir todas las críticas y la verdad que está interesante y tenemos bastante trabajo para hacer en este camino. Así que, contento y con fuerza. Está buenísimo y de eso se trata, ¿eh? De escuchar bien lo que dijeron. El tiempo obviamente es acotado, pero son muy precisos con la devolución. Cada palabra que eligen y la manera en la que dicen las cosas, ¿no? Estos tipos que saben mucho. Por eso, está buenísimo escucharlo con detenimiento porque realmente vas a descubrir que decís, ah, claro, esto era, ¿no? Y cuando lo hagas, y cuando lo hagan con el grupo, van a entender por dónde va ese crecimiento. Todas devoluciones, la verdad, súper constructivas y de mucha experiencia, así que muy valiosas. Sí, sí, exactamente, como decís, la verdad que es todo para tenerlo bien, a mirarlo con lupa para poder mejorar y hacer todas esas cosas bien para después. De una. ¿Qué se viene para los Lever, acá, corto, mediano plazo? Y ahora se viene el estreno del álbum, que va a estar saliendo ahora de fin de año, en el mes que viene o en el que viene, ya van a estar saliendo los primeros en los singles. Y ya el año que viene ya va a estar saliendo el álbum entero. Después se viene justamente los temas nuevos que son por ahí más apegados a la crítica que nos daban los jurados. Por eso era una cosa de nerviosismo de decir de nosotros, mirá si hubiesen visto los temas nuevos que tenemos ahora. Ya estamos en esa, claro, ya estamos en esa, claro, claro, de una. Y qué era, qué exactamente, qué fue lo más acertado, si querés, o justo lo que venían haciendo y que se lo marcaron. Y la verdad que el estilo de música que nos dijeron, nos decían que para el lado que vayamos, ¿verdad? Que era más tipo 21 Pilot y esas cosas, y la verdad que nos venimos fijando bastante en eso. Estamos nutriendo bastante de esas bandas, ¿viste? De las de ahora. Después tenés Machine Gun Kelly, algo así. Después tenés ahí Unblood y otros holistas más que la verdad que son de esta generación. Y estamos nutriendo bastante de eso. Así que yo creo y apuesto muchísimo a lo que se viene ahora. Y los invitamos a todos a seguirnos porque la verdad que tenemos fe en lo que estamos haciendo. Obvio, bueno, arroba-lever, no sé si está acá o acá, pero en alguna de las esquinas está la cuenta de los Levers para seguirlos, obviamente. Los recontrainvitamos y a través de la pantalla de Quiero 23.30 vas a poder ver el video completo. Este de que estamos hablando, con el cual se presentaron en el Mundial de Bandas 2020. Que representa un poquito, si querés, la etapa justo pasada, ¿no? Por lo que me contás de la banda. Claro, la etapa. Lo que se viene va a tener más que ver con la devolución del jurado. Así que, bueno, es alentador sin duda lo que les pasó. Porque, bueno, que tres de los jurados te digan, che, vayan por este lado. Ah, ok, es justo lo que estamos haciendo. Está buenísimo. Claro, claro, claro. Por un lado fue, viste, fue medio controversial porque por un lado decíamos, uy, ¿ahora qué hacemos? Y después decíamos, che, pero para estos temas que vienen ahora son más o menos de ese lado. Así que, está bueno. Claro, y los enganchó en un momento en el que ya tenían mucho laburado, eso, muy laburado el próximo disco. Entonces, claro, te agarra como que, uy, si hice todo, cuánto laburo al pedo. Pero, por suerte, tenía que ver con lo que venían haciendo. Así que, bien, bien por los Levers. Arroba-levers para que los sigas. Gracias, che, abrazo grande a los pibes. Quedate ahí con la fiesta. Falta la bola, falta la bola de espejo y está completo. Y nada, nos estamos viendo, ¿eh? Por lo pronto Frecuencia Q, ahora en la tele, quiero el video completo de estas seis bandas que pasaron por esta emisión del Mundial de Bandas. Y si querés seguir a los Levers, arroba-levers. Y nosotros en Manda Soporte seguramente los tendremos en el programa muy pronto, amigos. Y cuando todo vuelva a la normalidad. Desde Concordia, pasó Levers. Chao, che, gracias. Chao, che, gracias.